Y Colombia será el primer país donde se dictará una clase especializada en la atención médica y quirúrgica del herido en conflicto armado. La Universidad de Antioquia será una de las tres universidades del país que incluirá esta cátedra en el PEMSUM en varios de los posgrados en medicina. El anuncio hecho esta mañana se le sumó al lanzamiento de la guía para el manejo médico de las víctimas del conflicto. A partir del próximo año los estudiantes de los posgrados en medicina quirúrgica de la Universidad de Antioquia recibirán una clase especializada en el manejo médico quirúrgico de los heridos en conflictos armados. Este es el resultado de un trabajo conjunto entre otras dos universidades del país y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y es importante que los nuevos cirujanos y también los cirujanos con experiencia pues se familiaricen con este tipo de técnicas que vienen de experiencias de todo el mundo a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hoy además fue presentada la guía para el manejo médico quirúrgico de heridos en situación de conflicto. Un texto elaborado colaborativamente entre varios cirujanos del mundo que se distribuirá de manera gratuita en el país y que fija pautas para el tratamiento de las víctimas de este tipo de flagelos. Porque el trauma de guerra es diferente al trauma civil. El trauma de guerra es un trauma penetrante, altamente destructivo en la mayoría de los casos. El trauma civil actualmente vemos que son accidentes de carro, etcétera, y la mayoría de ellos son traumas cerrados. Tanto la nueva cátedra como la guía sientan un precedente en el manejo médico del conflicto en el país. Se espera que sea una fortaleza que traiga interesados en el tema a prepararse en la ciudad. ¡Gracias!